Bueno señores, han sido la verdad que unos auténticos comunicadores y lo han demostrado hoy aquí, hay casi de piso, así que a Joseph Pérez y Dani Hernández, o sea, que lujado estar al lado de dos grandes compañeros y dos grandes personas que han estado presentando todos y cada uno de los actos de las fiestas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuando les llamaron a presentar, bueno, yo a ti te desconocía y a Joseph también, pero en este momento, claro, ¿cómo les nace a ustedes esta gran labor comunicativa? Bueno, yo creo que es un hobby, ¿no? Antes que nada también, pues bueno, para mí es un orgullo estar aquí en DPS Televisión a través del canal internacional, así que un saludo para todos los que nos siguen en estos momentos. Y nada, de verdad, me río porque me acuerdo cómo comentaba los partidos del FIFA, o sea, jugaba al videojuego famoso por Inri en el tema del fútbol y nada, así empecé. Me río recordando aquello diciendo, Nieves, mi madre, que qué loco es el que está hablando y realmente la labor comunicativa nace así, ¿no? La labor comunicativa, el hobby, nace como un hobby y se ha convertido en una gran parte de mi vida. Y lo tuyo es anecdótico, tú intervenías en los míteres políticos, qué ilusión. Bueno, digamos que, como bien comentaba Dani, cuando Samuel lo llama siempre hay una primera vez para todos y mi primera vez fue casualmente, me pasaba como él, él retransmitía en el FIFA. Y digamos que yo siempre quería comentar las cosas, yo en un grupo de gente quería, si había un concierto quería hablar yo, si había una exposición en bachillerato exponía yo, nunca tuve problema para exponer. Y un día, hay una hora del chiste en Barlovento, decido subirme y a partir de ahí pues un poco sabes que esto es una cadena que lleva un peldaño, otro peldaño y bueno, después de ahí pues presentar algunos actos, hacer de speaker en algunas pruebas. Y luego lo de la política me viene después, lo de la política me viene después y bueno, pues también tienes la oportunidad de de veces pues transmitir a mucha gente, pues en este caso ya todo el tema político, todas las ideas y siempre con ganas e ilusión para que llegue a las máximas personas. Tienes como esa ilusión interna de es algo que sé yo, pero tengo la ilusión de multiplicarlo, ¿no? Al final yo creo que los oradores lo que tienen es eso, más que veces otras personas dicen me lo guardo, creo que cuando aprendemos algo dices oye, se lo quiero contar a Dani o se lo quiero contar a todos, ¿no? Por eso creo que es ahí el orador donde realmente disfruto. Claro que sí. Hay que decir que este canal de televisión reside en Punta Llana y estamos aquí juntos. Barlovento, San Andrés y Sautes, yo también soy de aquí por supuesto, que viví gran parte de mi vida aquí, pero es la primera vez que nos exportamos al exterior. Y bueno, y que DPS Televisión esté aquí, vamos, es una, es algo meramente importante, ¿verdad? Hombre, está claro que siempre los medios de comunicación deben estar ahí, donde están las noticias, donde está el evento y en este caso pues DPS cubriendo de forma decepcional estas fiestas en honor al gran poder de Dios durante esta edición de 2017. Bueno, claro que sí. Y bueno, tenéis la televisión para ustedes, para todos los que nos estáis viendo en el canal internacional. Muchas gracias por su visita a San Andrés y Sautes, y gracias por estar aquí a casa, o ver a casa. Además, quiero que digáis algo a la televisión, a DPS Televisión, ahí tenéis una cámara encendida, ¿y qué es lo que le queréis decir? Bueno, que sigan siguiendo a este medio, un medio grande, que poco a poco con pequeños recursos se va haciendo pues más grande si cabe, con esas redes sociales también donde pueden seguirlo. Y que nada, que sobre todo, Daniel, para mí es un placer y de verdad felicitarte por tu labor, así que nada. Somos tocallos, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. No de apellidos, pero sí es verdad que de nombre. De nombre, claro que sí. ¿Tú a Dios le quieres sentirles algo? Sí, sigan a DPS Televisión, me parece que están haciendo una labor que muchas veces no se ve, pero que en el extranjero, como bien comentabas, una televisión que se ve pues en todo el mundo. Al final Internet es eso y que pueda una persona, un familiar en Bélgica, en Venezuela, en China, en Pekín, donde quiera que esté verte aquí en directo, pues me parece que es algo que muchas veces no valoramos por las tecnologías. Nos parece que es todo fácil mirar algo en el móvil, pues mira lo que pasó y creo que DPS te lo lleva eso a ti y eso es algo maravilloso. Y que espero que DPS siga creciendo y que siga acercándonos a las fiestas de nuestro municipio y de todo lo que es la isla de La Palma en sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, y para terminar ya, Dani Ayose, gracias por atendernos en DPS Televisión, pero una cosa muy importante. El año que viene todos los habitantes de San Andrés estarán esperándoles para disfrutar en las fiestas del gran poder de Dios. Donde tenemos una cita, Dani, que tú locutas eso, puedes decirlo a todos, ese hashtag que hemos utilizado, anda, dilo a alguien vivo, rompete. No te lo puedes perder, tienes una cita en San Andrés. Gracias a todos, un beso.